Hola amigos de CDRAS, hoy queríamos hablar de lo que es el ciberriesgo. ¿Qué está pasando con los hackers? ¿Qué está sucediendo ahora con las pandemias a nivel del teletrabajo? Y me agradaría mucho el que ninguno de los espectadores tenga ningún hacker que les pueda atacar a sus equipos informáticos. Las empresas están viendo que se preocupan más de tener un seguro que le cubra el incendio, pero no que le cubra la ruina de su propio taller o de su propia empresa cuando te llevan o te encriptan toda la base de datos. ¿Qué pasa? Ahora tenemos el teletrabajo, tenemos empleados que están trabajando en su casa que no tienen las medidas de seguridad que deberían de tener a nivel de las propias instalaciones. Entonces los hackers tienen las manos anchas. Entonces hay más de 149.000 ataques por minuto que se están realizando y los hackers son unos criminales porque lo que hacen es usurparnos toda nuestra identidad. Es decir, nos llevan la base de datos, la encriptan, nos solicitan que le paguemos. Si no le pagamos, pues nos tienen encriptado y no podemos facturar, no podemos dirigirnos a los clientes, vamos, perdemos. Hoy en día la informática es nuestra vida, estamos inmersos en ella. Si realmente no protegemos esa maquinaria, pues nos encontramos que nos quedamos un poco desnudos. Las empresas pequeñas, no solamente las grandes, como fue MAFRE, como fue Cáser, como fue la Caixa, como fue ahora mismo lo que es la empresa estatal de empleo, todo esto, fijaros, es decir, el INCIBE, que fue lo que es decir, es una... Dentro del Ministerio de Industria se ha creado un departamento exclusivo para lo que son los posibles hackers y las posibles ayudas para que esto no suceda. Si eso lo está haciendo el propio gobierno, lo están haciendo, digamos, estas grandes empresas que tienen mil sistemas de seguridad, ¿qué pasará con las pequeñas y medianas empresas? ¿Podrán accedernos y podrán robarnos nuestra identidad, como fue en este caso una farmacéutica de aquí de Galicia en el cual les han llevado nueve millones de euros? Un hacker, nueve millones de euros, así, ala, toma, nueve millones. ¿Cómo, cómo, es decir, en las empresas pequeñas dicen, no, es que la mía es pequeña y conmigo no se van a meter naranjas? Se van a meter con las pequeñas, con las grandes y las multinacionales y la NASA, con todo el mundo. Entonces, tratar de hacer una póliza, que hay pólizas, que tenemos nosotros una póliza diseñada específicamente para las pequeñas y medianas empresas, que puede costar como máximo 400-500 euros, es decir, puede partir de ahí. Hombre, si quieres tres millones de euros no vas a pagar 500 euros, pagarás más. Pero una póliza de 250.000 euros para una empresa pequeña puede salirse en eso, 400-500 euros al año. Le cubre la garantía ante la protección de datos, porque la protección, la agencia de protección de datos, te va a sancionar si no se hacen las cosas como Dios manda. El tercero, el cliente que le llevó la información, que le llevó la cuenta bancaria, que le hizo un daño, te puede reclamar exactamente igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!